¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Siempre el número que esté arriba, si es diferente de 1, se escribe tal como se escucha, 5. Listo, ahora el número de abajo se busca acá en la tablita, pero solamente hay hasta el 11, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que el 12, el 13, etcétera, solamente se escribe igual, pero al final se aumenta abo. Entonces acá también, copiamos igual el 17. 10, 7, y al final le aumentamos el abo. Y como el número de arriba es mayor a 1, tenemos que agregarle una S al final. Ahora sí, esto se lee, 5 diecisiete avos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si había un 1 arriba? De esta forma. Siempre que hay un 1 arriba, no se copia completo 1, sino solamente 1. Y el 6 de abajo, acá, sexto, así que viene por acá. Sexto, solo que al final ya no se agrega S porque solamente era 1. Listo. No olvides comentar qué te pareció el video. Adiós. Adiós.